Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La temporada 2 del Mandalorian ha sido una absoluta locura que ha complacido a prácticamente todos los fans de Star Wars. Y no lo digo solo por sus brillantes cameos que además de llenarnos de nostalgia, trajeron un propósito concreto e hicieron avanzar la gran trama de esta serie. Sino porque también al mismo tiempo que sucedía esto, se empezaron a unir de mejor manera las precuelas, la trilogía original y hasta las secuelas con los diferentes actores de la serie. Y justo una de las tramas más oscuras del Mandalorian y que es fundamental de cara al futuro, es el rapto del Moff Gideon por el niño Grogu que se había sembrado desde la temporada 1 desde el inicio de esta serie, cuando en aquellos días el cliente imperial había contratado a Dean Jaren para que le trajera al niño, y este a su vez se lo entregara al Moff Gideon y al Dr. Pershing para experimentar con él. Pero lo que es mejor aún es que en el final de la temporada 2, sin entrar en muchos detalles, se nos confirmó que Gideon ya tenía lo que deseaba, una muy buena dosis de la sangre y los midichlorians del niño Grogu. Por eso pues durante todo el episodio final, vimos al niño sumamente débil a diferencia de cómo Grogu sí se había mostrado rebelde antes lanzando lejos con la fuerza a un par de Stone Troopers. Pero claro, tras haberle succionado ahora mucha de su sangre rica en midichlorians, esto fue todo lo contrario cuando Dean Jaren lo rescató del sable oscuro que le apuntaba Gideon. De hecho, Masters, toda la temporada 2 está plagada de diferentes detalles o mucho subtexto de lo que en realidad Gideon estaba tratando de hacer para restaurar el viejo orden, lo cual claro nos deja con la gran pregunta de este video sobre para qué rayos quiso en realidad el Moff Gideon la sangre del niño Grogu, y sobre todo qué propósito oscuro esconde más allá una vez que ya sabemos que lo logró de cara a las temporadas 3 y 4 del Mandalorian y este filóniverse de seres interconectadas que hasta el momento ya tenemos 4 en esa misma línea del tiempo. Ok, Masters, pues básicamente hay 3 cosas particulares que tenemos que considerar que ya se han presentado en el Mandalorian de una u otra forma. En primer lugar, ya teníamos diversas señales previas a ese diálogo del Moff Gideon en frente de Dean Jaren y Grogu, donde él nos corroboró que ya tenía la sangre que necesitaba en algo que él definió simplemente como para restaurar el orden. Pero lo que es verdad es que en términos netos desconocemos a qué tipo de orden se refiera, aunque claro, al ser un fiel al imperio, esto tiene unas claras connotaciones con su comentario hacia su fidelidad hacia Palpatine, y claro, por mencionar la palabra orden también hacia con la primera orden, algo que inclusive hasta el propio Jon Favreau ya nos había dicho que veríamos los albores de la creación de la primera orden. Y de hecho, Masters, la principal pregunta que genera esto es para quién rayos trabaja el Moff Gideon. ¿En serio sí trabaja para Palpatine? Ya que en realidad en la serie del Mandalorian aparece más como un señor de la guerra local del fragmentado imperio más que otra cosa. Recordemos que 4 años antes de estos sucesos, se firmó el Tratado de Concordancia Galáctica tras la Batalla de Jakku, y así los imperiales que quedaron en la galaxia se rindieron, y muchos otros de forma clandestina se retiraron a las regiones desconocidas de la galaxia, como pasó en casos muy específicos como con la gran almirante Ray O'Sloane, o también muchos otros de los fieles a Palpatine. Recordemos también que en el final de la trilogía de Aftermath, se nos presenta que el almirante Ray O'Sloane ya se consideraba como si ella sola fuera a liderar a los restos del imperio, esto en una nueva era retirados ahí en las regiones desconocidas de la galaxia, e inclusive ella en su viaje que duró varias semanas, se encuentra con el crucero Eclipse, el masivo Superstar Destroyer del Emperador Palpatine. Todas esas fuerzas y el mero plan de contingencia del Emperador Palpatine de retirar a sus más fieles, en realidad no concuerda del todo con lo que vemos ahora con Gideon, porque él solo tiene un crucero ligero clase Aquitens, al igual que ya se nos dijo que opera con fuerzas mínimas, y además él no está retirado en las regiones desconocidas. Claro, Masters, esto no quiere decir del todo que no trabajara para el Imperio de Palpatine como una especie de agente de caos en la galaxia conocida. Recordemos también como nos dice la novela Bloodline, que había muchos senadores de la Nueva República que simpatizaban con la Primera Orden o con el Imperio, y que de una forma u otra apoyaban a esa organización. En este caso es posible que Gideon estuviera supervisando varios de los proyectos imperiales en la galaxia conocida, relacionados claros a diversas armas como los Dark Troopers, la obtención de recursos o incluso la clonación mediante los Midichlorians. Como todo esto, ya lo hemos visto sembrado en la serie del Mandalorian en sus diversos capítulos en la temporada 2, ya sea con esos soldados, el Dr. Pershing, o hasta con el Ridonium. Pero lo más importante aquí es que ya lo hemos visto trabajando codo a codo con el Dr. Pershing, y sabemos bien que hay toda una trama en relación al planeta de los clonadores de camino en la serie, porque tal cual ya se nos dijo en la serie que Pershing es un ingeniero de clonación. Y porque también, claro, ya sabemos que al menos el planeta camino sí estaba dentro de la galaxia conocida. Porque recordemos también, Masters, que ya lo hemos visto bastante, visitándolo diversos actores, ya sea como Soldados Clones, Jango Fett, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi u otros muchos Jedi. Pero lo fundamental aquí, y que se conecta con el final de la temporada 2, es que Gideon nos dijo que ya había conseguido lo que él quería, la sangre de Grogu, y antes también en el capítulo del asedio a la base imperial en Navarro, volvimos a ver que Pershing estaba experimentando con el conteo de Midichlorians, haciendo claro transfusiones en múltiples sujetos que habían sido todo un fiasco. Por eso el propio Doctor dice que necesitaban más sangre de Grogu antes de que lo raptaran. El punto claro es que el subtexto del episodio final, de una inteligente manera, nos mostró al Dr. Pershing muy casualmente viajando en una lanzadera imperial viniendo de quién sabe dónde. Vaya, lo que voy, Masters, es que la escritura de Jon Favreau para este episodio final está escondiendo muchas cosas, mediante ese viaje del Dr. Pershing que venía de sabe qué lugar, para unirse así al Moff Gideon, y también en este episodio de una forma muy sutil, mediante el diálogo del Moff nos dimos cuenta que en esos días que pasó Grogu con los imperiales, estos experimentaron lo suficiente con él, tanto así como para que Gideon ya se sintiera parcialmente satisfecho de lo que le había quitado a Grogu en su sangre, y también claro como para ver sumamente débil al bebé Yoda en todo el episodio 8 del rescate. Así que es muy probable, a manera de especulación responsable, que a dondequiera que haya ido el Dr. Pershing, se haya llevado consigo esa nueva sangre rica en Midichlorians para experimentar aún más con ella, ya sea pues hasta Camino, o por qué no hacia una ruta segura hacia las regiones desconocidas. Lo que nos lleva claro al segundo punto, Masters, ya que no sé si lo recuerdan, pero al actor del Moff Gideon, Giancarlo Espósito, justo antes de la liberación de la temporada 2, ya había escupido varios spoilers que se cumplieron en esta temporada, sobre cómo lo veríamos peleando con el sable oscuro que tenía una larga nave de combate que controlaba. Lo importante aquí es que Giancarlo también declaró que su personaje era alguien que buscaba recomponer el universo, y que a él le parecía muy interesante cómo el Moff era un sabelotodo acerca de lo que estaba pasando en la galaxia. La pregunta aquí es cómo ha obtenido tal información. Claro, tampoco nos olvidemos que él era un miembro del Buró de Seguridad Imperial, justo quienes controlaban toda la inteligencia en los años del imperio. Pero también Espósito al respecto, había dejado entrever en una entrevista con People TV que él era el gran misterio de la serie, porque podía estar ahí para salvar al universo, o para tomar lo que sea para sí mismo o para las personas para quien trabaja. Eso tal cual explicó en esa entrevista, pero también curiosamente el actor del Moff específicamente declaró lo siguiente. Vivimos en un universo que es enorme, y hay mucho aún que explorar. Así que creo que este programa viene a sentar las bases para la profundidad, y el aliento que vendrá en las temporadas 3 y 4, donde realmente ahí vas a empezar a obtener respuestas. Esta declaración, Masters, fue un auténtico bombazo, pero también es bastante críptica. Pero por lo que ya hemos visto, en la temporada 2, el Moff Gideon quiere recomponer el viejo orden imperial, porque claro, él se declara un fiel al antiguo imperio. Y sobre todo lo importante es que las verdaderas respuestas de por qué hizo lo que hizo, como tal cual ya sabemos que robó los midichlorians del niño Grogu, las comenzaremos a entender como él nos dijo en las temporadas 3 y 4. Lo cual, cuando se debele esa amenaza, nos hacía dimensionar cuál importante fueron sus acciones de raptar a Grogu, para propiciar así algún tipo de amenaza futura mucho más grande. Aunque también debo aclarar, Masters, que es bastante curioso que él diga que obtendrá lo que sea para él mismo, como tal cual pasó con el Sable Oscuro, o para las personas con las que él trabaja. Así que en este caso específico, ¿él se refiere a los midichlorians de Grogu? Vaya, lo que voy, Masters, es que eso que hizo Gideon lo está haciendo para algo mucho más grande. Ahí, claro, también cabe la pequeña posibilidad que Gideon podría estar experimentando para sí mismo para desarrollar un poder que no tiene, como tal cual lo es la Fuerza. Podría ser que efectivamente, esté usando sus recursos con Pershing y la clonación, al igual que vimos que tenía un pelotón completo de Dark Troopers, para tratar de lograr algo que nadie más hizo, tener un ejército de sensitivos a la Fuerza. Pero todas estas evidencias, Masters, nos llevan justo a nuestro punto final, en lo que entramos netamente a eso que llamamos la especulación responsable, ya que esto nos pone en sintonía o al menos nos acerca a lo que ha estado haciendo el Moff Gideon respecto a lo importante que ha sido para sí desde la temporada 1 del Mandalorian robar al niño Grogu. Y claro, de inmediato muchos podríamos pensar que esto que está haciendo Gideon como un fiel al Imperio se relaciona de inmediato a Palpatine y al líder supremo Snoke. Pero recordemos también, Masters, que el Emperador Palpatine ya tenía cuerpos clonados de sí mismo para guardar su esencia, desde que usó su técnica de transferencia de esencia para no morir, como pasó tras su larga caída en la Batalla de Endor. Y eso se dio al menos 5 años antes de los sucesos del Mandalorian, algo que lo recluyó en un cuerpo clonado artificial y sin la posibilidad real de usar sus poderes, como también se nos corroboró en la novela del Ascenso de Skywalker. A lo que voy aquí es que Palpatine en su plan de contingencia Sith ya tenía por lo menos 3 décadas de experimentación con los clones, porque recordemos que los Sith con una pantalla fueron los que hicieron el pedido a los Caminoanos para desatar así la guerra de los clones. Y también en su plan de contingencia por si llegaba a perder, Palpatine lo inició desde que era un canciller. Así que ya había trazado todo un plan para no perder el poder y también al mismo tiempo para vivir para siempre, como siempre también se los ha inferido en múltiples ocasiones en las novelas de Aftermath. Y lo que termina por ser la cereza del pastel en el canon es que en su guía más reciente de The Star Wars Book del 2020, un libro de la autoría de Pablo Hidalgo del Grupo de Historia de Lucasfilm, ahí de forma oficial nos definen que Snoke era un strandcast, o lo que es lo mismo en español Masters, un organismo creado a partir de bioingeniería, clonación y experimentación genética. Esas tres cosas para nada es casualidad, y no lo es tampoco porque Palpatine ya nos dijo en el episodio 9 que él también creó a Snoke, sino pues que mediante la serie de Mandalorian ya podríamos estar viendo de una u otra forma las bases del mega plan del Lord de los Sith y que en este caso específico también el Moff Gideon estuviera sirviéndole. Y lo digo porque no es casualidad que ese libro diga que Snoke sea un organismo creado a partir de bioingeniería, y que ahora también se nos presenta en el Mandalorian como un personaje importante al Dr. Pershing, que casualmente es un ingeniero de clonación de camino. La genética y la bioingeniería está implícita. Esto pues para nada es casualidad porque ya también había una larga tradición en los Sith de robar a diversos niños sensitivos a la fuerza para un oscuro propósito de experimentar con ellos, y eso ya lo vimos en los cómics de Vader, en la serie de Clone Wars, en la serie de Rebels, y ahora claro en el Mandalorian con Grogu. Así que todo esto apunta a como siempre ha pasado en esa época a que la mano que mece la cuna es en realidad Palpatine. Quizás pues para crear su primera aberración genética llamada Snoke, uno que pudiera manipularlo todo y servirle como un títere que tuviera conciencia propia para no aparecer él frente a las cámaras por ser un individuo altamente odiado. Snoke pues es la pantalla perfecta para que Palpatine no aparezca, porque también esa misma guía nos explica que Snoke fue una creación de Palpatine manipulado por energía oscura, pero que al mismo tiempo tuviera conciencia propia. Así que también esto implica que ni siquiera Snoke sabía que él era una creación probablemente de Palpatine, pero de una u otra forma era su títere y lo controlaba. Y esto es curioso porque también en el canon ya vimos en los cómics del ascenso de Kylo Ren que los dos individuos existían a la par, porque inclusive los dos, tanto Snoke como Palpatine, sintieron mediante la fuerza el momento mismo en que Ben Solo mató al líder de los Caballeros de Ren, esto para pasarse definitivamente al lado oscuro como el discípulo de Snoke. Así que la sangre de Grogu pudo haber sido la clave para crear así a Snoke. De hecho también el canon en los cómics de Vader 2020 se están moviendo hacia allá para develar al mismo tiempo todos los secretos de Palpatine en Exegol. Porque recordemos también que Lord Vader no solo se encontró con el ojo de Webish Bog en Mustafar quien le reveló el Wayfinder de Palpatine para llegar hasta Exegol, sino que también en esos mismos cómics ya vimos a múltiples sirvientes del emperador Palpatine, unos que también conectarían tanto con las precuelas o las secuelas, como por ejemplo es su asesino Sid o Chiribestun, el vizir Masameda o Sly Moore, quien inclusive en Legends fue la madre de su hijo. Todos pues ya conocían los planes de Palpatine para los tiempos del regreso del Jedi, sabían pues perfectamente que era un Sid. Así que no es mera casualidad, Masters, que todas las fichas, ya sean los cómics, las novelas o ahora en estas series, se estén alineando perfectamente, porque en definitivo algo más grande se está gestando en la oscuridad misma de los Sid. Así que esto puede ser un importante indicio, Masters, para entender la verdadera importancia de los midichlorians de Grogu y por qué el Moff Gideon los quería con locura. Y no nos olvidemos que ya los obtuvo, porque esto de una forma u otra podría implicar el regreso del nuevo orden de los Sith, uno que sabemos muy bien por las secuelas, que más tarde regresará desde las sombras en las regiones desconocidas desde el planeta Exegon. Pero si también te interesa conocer las 46 curiosidades y easter eggs que nos dejó el final de la segunda temporada del Mandalorian, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo la sombra del imperio.